¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos otra vez con un vídeo de Mad Max, estamos donde lo dejamos la última vez, después de terminar con la base esta que había aquí. La verdad es que hace algún tipecillo que no he tocado este juego ahora. ¡Cállate, coño! ¡Que te calles! Estoy intentando hablar. No he tocado el juego en un tiempo porque me he pasado el Raison of Rome, que son algunos vídeos que veréis subiendo. He estado jugando un poco al Overwatch, al Rainbow Six y he dejado un poquito de lado el Mad Max. Pero bueno, hay que terminárselo y vamos a seguir con ello. Vamos a... A ver, lo habíamos dejado que básicamente yo lo que quería hacer era destrozar esta base aquí y luego ir a hacerme la misión principal. Como aquí hay una pared enorme, la línea amarilla está por la que desde aquí abajo no puedo subir a menos que dé toda la vuelta. He decidido que lo que voy a hacer ahora es... Básicamente donde estoy yo es aquí. Voy a subir hasta aquí primero. Y una vez que haya llegado arriba, ya si eso salto por el muro para abajo con el coche, hago esto para luego ya seguir para delante, para arriba. Ya me iría otra vez a la base de Pink ahí para hacerme esta base de aquí. Y luego ya veríamos aquí arriba, como ahora mismo no veo nada, ni sé si hay alguna base grande o algo, pues ya miraría a centrarme aquí, a hacerme estos dos. Y quiero ver qué hay aquí. Me interesa mucho, porque está muy lejos, hay un desierto enorme aquí, de las dunas. Solo hay dos calles básicamente que atraviesan. Y luego ya sería para centrarnos en el final, o bueno, en Gastown, el punto central de este juego al que tenemos que llegar. Así que bueno, vamos a poner la marca aquí. Que tengo que dar una vuelta bastante grande. Yo intentaré pasar por aquí. A ver si me dejan. No creo que haya muro. Si tengo suerte, me ahorro un poco de camino. Y vamos a ver... No tengo nada para desbloquear. Tengo 1000... Creo que no hay nada que pueda bloquear nuevo. Ahí venga. Me voy a dejar cambiar hasta que no haya cargado el resto. No me interesa ninguno de aquí. Armas, aquí no hay nada nuevo. Aquí... Tampoco no hay nada nuevo. Ah, y aquí menos aún. Pues nada. Garaje... No sé si hay algo nuevo. No me acuerdo. Pero bueno, ya veremos si salga o no luego. De momento... Vamos a dar caña. Y... Quizá acelere el vídeo, ya que es un camino bastante largo. Quizá me calle un rato hasta que lleguemos. Y... Le de un poco de caña y acelere el vídeo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver... Ahora... Aquí... Puedo intentar pasar por aquí. A ver si no le van a dar tanta vuelta. Se va a ir por el desierto. Vamos a jugar alto. Vamos a ver qué pasa. Aquí... Vamos a ver... Vamos a ver... Tenemos que entrar al turno. En el nivel de alguna forma. Vamos a ver si encontramos una entrada. Por aquí no. Yo, personalmente, creo que es... Por allí... Si... Tiene pinta... Ah, mira. Tiene pinta... Tengo que abrir luego del coche. Ok, check it. You bring the car down if you see a flare. Oh, no, y no quiero como por él. Pero, pero lo haré. Uhm... Como ir a parar... Ahí. Ah, mierda no. Suficiente. Cuidado. No hay sorpresas. Vamos para abajo, vamos para abajo. Tengo que ver si puedo encontrar un camino a ese tránsito de estómago. Ah, si apago la luz quizás no me vean. No puedo agacharme, ¿no?, de alguna forma. Solo puedo ir así lento. Me van a ver igualmente, así que... Aquí no hay nadie, eh. Vale, vamos a quedarlo. Creo que no puedo ir por arriba. ¿Qué es eso? Ah, vale. No, no quiero subir. Chaterra. Chaterra. Ah, vale. Si hay un enemigo ahí. Tengo que ir por ahí, supongo. Oh, esto es un laberinto, entonces. A ver, no tiene mapa, ¿no? Vale. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Un gas tonter! ¡Me odiamos dentro! ¡Me odiamos dentro! ¡Me odiamos embargo! ¡Me odiamos! Preciso salir fuera, chula de mierda! Vamos todos. ¿Vamos de la luz? Además Coffee Has visto... ¡No! ¡Soy a la luz! ¡Ouuu! ¡Tu sufres! ¡V año! ¡WLaughs! ¡Team! ¡ risks! ¡Si! Pues unquote es nuestro delzento que reste, vale, muerto ya que me han visto, que era igual, vamos por aquí este también me ha dejado cosas a ver, vamos a ir primero aquí no hay salida vamos a leer el botón a ver, va, va adelante chatarra chatarra aquí no hay nada, aquí no hay nada y aquí no hay nada allí no parece que haya nada ahí abajo, vale tenemos chatarra por este lado también y por lo que parece tenemos chatarra aquí vale, este, este aquí no parece que haya nada más vamos allá no puedo correr subimos vamos a seguir por la cueva la verdad es que no me preocupa mucho voy a coger la chatarra de esta base y miraré a ver si hay algo aquí y hay algo si chatarra no sé, entonces da igual aquí abajo había chatarra también no, esto no a ver será chatarra aquí dentro igualmente pero no pasa nada venga ahora por ver, hemos cogido algunas cosas aquí se puede subir vamos a ver, venga caña aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Me han visto la gente, así que, venga, ven Ah, bien, no sé qué Vamos a subir a por ti, eh, hubo subido otro día Uy Y, cuando, venga, a ver si bien de noche, no pasa nada A ver, vamos a tirar esta, y cojamos esta Uy, voy a tirar el fuego, no pasa nada Venga, vamos a ver si han dejado algo aquí dentro No, no imaginaba que hubiese nada Vamos a ver, se puede bajar y escalar, pero vamos a seguir por aquí Bien, llegamos al túnel Vamos Por aquí no se puede Por ahí sí, hay chatarra Ah, ya ha llegado, ya está Joder, creía que habría más cosas aquí Vale, tengo que salir de aquí Ah, aquí No Ahora Uno Y anda del botón, venga Perfecto, ya está Perfecto, ahí que viene mi coche Vendrá, ¿no? Me suponía que tenía que venir mi coche ¿En serio? ¿Y ahora qué? I will go No, no hay que hallar No, no hay que hallar Oh, ¡venga! No, no hay que hallar ¡Qué lejos de la guerra! ¡Qué lejos de la guerra! Adiós, dame tu cuchillo, venga, dejamos esto, pero a ver, se suponía que tenía que dejar el tío con mi coche. ¿Ahora qué cojones hago yo? ¿Cómo? ¿Esto qué es? No. Quiero mi coche. No, no quiero esto. Tiene que haber un botón para conseguir mi coche, venga. A ver, pausa. ¿Dónde está? Aquí. Botones. Entrar, interact, drop, aquí está. Pues no. Flare para el lado. Ah. ¿Ahora? Ah, míralo. Ahora sí. Vale, vale. Vale, espere, algo me lo han dejado aquí, ¿no? Esto. Ah, aquí hay comida. No me interesa la comida. Nada más. Por si acaso vamos a subir. Y subimos aquí también. Vale, vale, vale. Aquí hay algo más. A ver, con esto ya estará. Esto ha terminado. O no. A ver, da igual. Vale, tiramos el coche. Venga. Sí, sí, nuestra misión sagrada. Vámonos, ya que estamos aquí, a por estos. Vamos. Vamos. Vale, échate. Vale, señor. Bien. Rápido. Igual, gracias. Vámonos, ya que incidente. Seidan. Rápido. Voy a lanzar las SDI ¡Monto! ¡Mirad otro! Vamos a este Vamos, estiramos Vale ¡Oh! ¡El otro! Vale, ya no hay defensas Pues vamos a entrar a pata Tu que repara el coche Y vamos ¡Qué dispelea, eh! ¡Ay, cómo pasó! ¡Venga, venid! A ver, que me he pegado ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Ahora qué? ¡Malditos! ¡Vamos! ¡Vamos! Intentando pegar conmigo aquí A ver, ¿por dónde hay que ir? A ver, supongo que solo hay una salida En ese caso vamos a darle uno Venga A ver, ¿qué hay aquí? ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡Venga! Y otro otro ¡Vamos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Pero qué cojones? ¡Venga ya! ¿Pero qué ha pasado? ¡Venga! ¡Pobre dios! Este juego a veces es igual que con el maldito viento ese que me tiró por desde la maldita base del jefe ese. Del top doc. Me cago en todo. Se han dado la vuelta aquí de repente y me caigo yo. ¡Venga, tío! Puta rabia. ¡Vamos! Pero ahora no quiero ir por aquí. Ahora quiero ir por otro lado. ¡Joderos! Vamos a ver qué hay ahí. Y aquí dentro no creo que haya nada. También me da igual. Venga, vamos por ahí. Gasolina. No me interesaba. Vamos aquí. Uno. Dos. Tres. Vamos a ver. Entré por aquí y a ver qué hay. Más gente. Vale. ¡No! ¡Te levantas! ¡Venga, ven! ¡Muerto! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Vamos! Aquí hay algo para abrir. Vamos a abrir esto. ¡Ah! ¡Qué coño es chatarra! Me da igual. ¡Venga! No voy a abrirlo. No tengo ganas. No tengo ganas. No tengo ganas. Esto está raro. Solo voy a hacerle la base. ¡Venga! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Y qué hay? Aquí no hay nada. Hay una entrada alternativa. Vale. Podría haber subido desde abajo escalando por aquí supongo. Haciéndome la montaña. De haber hablado con la informante. Pero no pasa nada. Mira. ¡Vamos! Ahí. La mordí primero. ¡Oh! Vale. Con nada. ¡Ni! 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 ¡A ver! ¡Qué gilipollas! ¡Ah! Cabrón. No me da igual que sois más fuertes. Podéis ser quien quieras. Se va a morir. ¡A ver! ¿Dónde estás sujeto tú? En las manos de un guerrero de ruedas locado Es mejor que la flota de mis hermanos ¡Oh no! ¡No! Adiós Yo lo siento pero te has caído Vamos, siguiente Vamos, aquí ya sin piedad Me habéis tirado para abajo y me habéis matado, cabrones ¡Uf! Venga, abrid la maldita puerta ¡Malditos! Me he venido aquí, voy a destrozar a todos Comida, no me interesa A ver qué hay aquí No me interesa nada, perfecto Seguimos aquí Nada, chatarra, no quiero, no quiero No voy a recoger nada A ver, aquí Uno, dos Ahí vienen, ahí vienen, vamos Uno, dos, venga Ah, me han roto, no pasa nada A mí, no, me toco los huevos No Maldito Aún estoy on fire A ver, no Ahora que? Ahora que? Ahora que? ¿Eh? ¿Badito? No ¡Badito cabrón! ¡Súdame! A verás ¿Qué te parece muy alto? ¿Ahora que? ¿Otra vez? ¿Eh? ¿Qué? ¿Campollas? Toma, toma Toma ¡Gilipollas de mierda! No voy a decirles, eh No voy a decirles que te reviento Te reviento, cabrón No quiero esto, no quiero esto Aquí hay agua, no quiero esto Esto, uno Dos Tres No sé qué es esto Mira, ahí viene uno ¿Qué? ¿No hay qué, eh? ¿Vale esquivar? Uno Dos ¿Qué? Ay, pollas Meterte conmigo Meterte conmigo Que soy Mad Max, tío Mad Mad De loco En inglés Loco Mad Max Bendito, hijo de perra Coge esto Cógelo Venga No lo coge Genial Pues nada No cogemos esto Vamos a seguir aquí Tú ¿A quién tiro al suelo? A saber este primero Venga Uno Dos ¿Qué más hay aquí? Aquí no me interesa esto No Ahí No hay subida por aquí No Ahí una puerta Oh, hay un arma La arma sí que me la llevo Ya veréis, cabrones ¿Os habéis metido conmigo? No sé con quién os habéis metido No tenéis ni puta idea, cabrones Ya veréis Venga A ver, ¿aquí qué hay? Una bajada Pero no veo a nadie Vale Pues no voy a bajar ¿Ah? Oh, sí Bueno, yo primero voy para arriba ¿Dónde está la subida? Aquí Vamos Por aquí Por aquí ¿Qué abras esto, dueño? Ah Bajamos el arma La he dejado ahí clavada Por aquí, por aquí Venga ¿A ver dónde hay enemigos? ¿Enemigos? No veo enemigos ¿A dónde están? ¿Pues arriba? Cojones Está muy alto, eh ¿A dónde están los enemigos? ¿Me pasa? Uh, cuánta cosa Mira, esto sí lo recojo Aquí hay mucha catarra junta Y de todo Munición Uno, dos Un proyecto O una pieza de proyecto Por lo menos Perfecto Aquí más chatarra Y más chatarra ¿No hay ninguna reliquia? Esperaba una reliquia Una reliquia No, reclilia ¿Cómo se llama? ¿Y ahora qué? ¿Por dónde me falta ir? No lo sé ¿Nadie más para subir aquí? Supongo, ¿no? No Y aquí tampoco Ahí no veo a nadie Lo único que me hablaba Era allí Era por aquí Lo único que me hablaba Así que vamos a ir por aquí Pero no sé quién era Tendrá que haber alguien por aquí Esto está muy lejos LOL Mira Podemos ir encima de las Este juego Tiene cada cosa A ver, me tiro por aquí ¿Dónde estás, tío? Ah, mira lo ¿A qué? ¿Vienes tú solito? ¿Ahora qué? Venga, hazlo otra vez ¡No, no! Y me vuelvo a tirar yo Madre mía Y me vuelvo a tirar ¡Ay, por Dios! ¿Por qué? ¿Por qué, Mad Max? ¿Por qué ruedas para ese lado? Madre mía Quería que el tío corriera Al precipicio él solo Y me tiro yo Madre mía Ah, nada Ahora sé cómo puedo ir corriendo Hasta llegar a donde está él No quiero agua ¿Dónde es que yo estoy? No, creo que es por aquí Vale Pues, por aquí, por aquí Por aquí ¿A dónde está el último? Este me ha quedado Mira, un arma otra vez Esta Ah, pero ya por aquí Sí Vamos a ponerlo Creo que se acaba de tirar solo él No estoy seguro No estoy seguro Ah, no me han dejado Oh Creo Nunca he hecho ese ataque antes Como mola Vale Campamento Eliminado Muy bien Ah, no me interesa No voy a hacerla al 100% No me interesa Vale Nuevas cosas en el aleaje Vamos a ver Oh, y Mad Max también ¿Qué tenemos de nuevo? Aquí, puñetazo Este Ah, espera 135 ¿Qué más? Tenemos chaqueta No me interesa Ah, cabeza No me interesa Ah, defensa Aquí Venga, este sí Ok Aquí Estos son skills Aquí Ah, este Venga, ¿por qué no? Toma, ya está Hay cosas nuevas Pero entonces hay más Ah, ahí está Aquí Ah, vale Ah, no me interesa Ahora mismo Y esto era cabeza Pero no quiero ponérmelo Ahora vamos a ver Garaje ¿Qué tenemos de nuevo? Aquí Protección Este ¿Qué hace? Me bajaré Hace un montón No quiero Esto es El motor El motor Este Venga, va Ok Vale, dale Dale, dale Venga ¿Qué más me queda? Aquí Ruedas Estas me suben Pues venga Así Ah, 900 No tengo 900 Bueno, pues nada Pues Me quedan 370 Pues espera Estos sí que los puedo poner Aquí Sí Ahí estamos Me da daño Pues perfecto Muy bien, muy bien A ver, vamos a ver el mapa Hemos hecho lo de aquí abajo Y ahora, pues claro Efectivamente lo que nos quedaba Era Esta base de aquí Y luego centrarnos En las misiones nuevas Efectivamente Alguna base Supongo que habrá por aquí Algo tiene que haber No sé No sé Aquí quizá haya una No lo sé Pero bueno Dado que tenemos que ir aquí No quiero hacerme todo este camino Conduciendo de nuevo No, gracias No hay ni una misión por abajo Que me falle, ¿no? Falte, ¿no? No, no me falta nada abajo Pues lo que vamos a hacer Es viaje rápido A Pinkai Muy bien Perfecto Aquí estamos en Pinkai No sé si debería ir a hablar con ella Aunque no creo que tenga Ninguna novedad para mí Aquí no hay subida Eh, aquí está mi perrito Ay, mira ¿Y esto qué es? Project info Toki en Pukki Ajá Nada, pues vale Que yo no, ¿qué? A mí no voy a decir eso Vamos a ver si puedo subir Y en algún lado Y en algún lado Aquí A ver si alguien tiene algo De decirle a ella Y si no Podemos avanzar O no avanzar O hacer lo que queramos O no sé No te tires No, no, no ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? ¿No me hablas? Bueno, que no me hables Vale Vale, vale, vale No me puedo tirar por aquí Tampoco Vale Por aquí Tampoco No me puedo tirar por ningún lado Qué pena Bueno No hay nada más por aquí No voy a explotar mucho Bueno, pues a ver Regresamos los planes Nuestro plan ahora es Fácilmente ir aquí Dificultad 4 Así que quizás sea un poco más difícil Pero bueno Es terminar esto de aquí Y después dirigirnos A aquel encampamento Al que hay que ir Y esto es un túnel Pues sí Miraremos de hacer esto Y después esto Y a ver qué nos sale por aquí En medio Y después Antes de entrar por aquí Ah Esto es una Esto va a ser un aliado nuestro Ah No lo sabía yo No creo que pueda entrar Al Al Gastown ya La verdad Es Bueno Se supone que puedo Tengo la misión desbloqueada Debería poder Pero supongo que no puedo abrirlo Hasta que no haya completado algo aquí Así que Ese es el plan ahora Yo quiero completar esto Y esto Y luego antes de adentrarme aquí Me gustaría Adentrarme aquí Ver qué hay aquí No sé lo que hay Se supone que hay buzzards Que son unos que atacan por aquí De vez en cuando Quizá aquí tengan un jefe Que haya que matar Los buzzards Un rey Yo que sé Así que Ya veremos De momento pues nada Dejo el mapa ya Que os mareo mucho por ahí Y nada Nos despedimos por ahora Nos vemos en el siguiente vídeo Y espero que os haya gustado Hasta luego Gente de ella ¡Vale!